... Este lo no va a ser militar. ¡Esto! ... ... ... ... Ya, pues esto de avances militares ves carajo, cuando vas a entrar acá vas a ver muchas que se encuentran entre Panamá y Estados Unidos la fórmula como se construye acá es como se construye en Estados Unidos área verde, edificios área verde, edificios, y Panamá no es así pero esto tiene mucho de como como se de avances militares a todos lados, en el Estatumga se ríe en el toque, en los demás los poderes hay ceros, en el Estatumga se ríe en el toque. Ahí se lo haces todo. Oye, la Tunga, la Boricana, la Calchanchanana, y la República Dominicana, con Lunditum y Noriega, más flow, más flow, ellos creí que no sabían de decir, Lunes, el Fuego hace esa Chori en los New Yorkies. Oye, el Pendele está como un baterí en el generator, en los demás los poderes hay ceros, en el Estado de Duoco, en agua en bayozo, el que tiene a los cuatros muy nerviosos, el Mijicotis cause ya que un bebé loco, este caballo no corre con dos, y baila lo que salió, con esa vuelta, pero no me hable con la boca llena, adornarle, llegaron los generales. No te puso, no te puso, no te puso. No te puso, no te puso. Es una buena idea. No te puso, no te puso. No te puso, no te puso. Este es 2. No, pero bien, para un celular. Estamos a un shopping nuevo. De la mafia, de la mafia. ¿No querrías decir yo? De la cordiala, ¿cómo?